Música No sé que tienes tus ojos, no sé que tienes tu boca, que domina mi santo ser, que a mi sangre vuelve loca. Música No sé cómo fui a quererte, cómo te fui adorando, siento morirme de eso, cuando te estoy mirando. Música De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte, y al amanecer del cielo, tan solo para adorarte. Música Música De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Música 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 Música